¿Qué son las bacterias? Son bacterias, pero con la particularidad de que se alimentan de los nutrientes del agua y utilizan la luz solar como energía para hacerlo. Es que pueden resultar tóxicas, tanto a nivel del cerebro, neurotóxicas, o a nivel del hígado. Es importante, sobre todo, en los niños pequeños que los controlen, que no ingieran las cianobacterias que se encuentran en la arena. Además de prevenir el ingreso al agua, sobre todo cuando hay espuma, o sea, cuando vemos la masa verde, que no entran en contacto, pero tampoco los niños que de pronto quedan en la orilla, que no accedan de pronto a comerlas, a ingerirlas. Eso es muy importante porque ahí entrarían concentradas, digamos, en el aparato digestivo y después en el hígado. La importancia de los niños, sobre todo, porque los niños se llevan las cosas a la boca. Entonces, diarrea, vómitos, la piel, alergias, lo que puede tener esa irritación, consultar. El mismo día puede cambiar. Entonces, de pronto, un coordinador de mañana ponemos una bandera sanitaria y de tarde cambia. Porque hay gente que nos recrimina de que nosotros avisamos que va a haber bandera y no hay, o cuando llegan a la playa se encuentran con la bandera. Entonces, es una información muy dinámica. Lamentablemente, tuvimos que colocar bandera sanitaria en las torres de los guardavidas, alertando a la población de la presencia de colonias de cianobacterias. Es importante tener en cuenta que no tienen que tener contacto con ellas, ni en la arena ni en el agua, porque puede producir esta afectación en la salud. Siempre hay que estar alerta a la bandera. La bandera de la torre de los guardavidas indica, en primer lugar, las condiciones generales para baños. Roja, verde y amarilla. Y puede accesoriamente estar la sanitaria, o en algunos casos, la de niño perdido. Y en otros, cuando se sacan todas las banderas y se deja la negra con el rayo, es que hay tormenta eléctrica y hay que irse en la playa. Respecto, justamente, a la tarea de los guardavidas y a los ahogamientos, ¿cómo se viene dando esa situación en el verano? Bueno, el relevamiento que tenemos hecho desde el servicio de guardavidas de Montevideo hasta la fecha, han habido 38 intervenciones, por suerte todas exitosas. Acá en Montevideo tenemos dos turnos, de 8 a 14 y de 14 a 20. Son 30 torres, desde Punta de Espinillo hasta Carrasco. Gracias por ver el video.